Nos encontramos en Málaga, en concreto en Benavís, una población situada a unos 20 kilómetros al oeste de Marbella, que entre otras cosas nos ofrece las angosturas del río Guadalmina. Acabamos de llegar a Benavís y eso que se escucha por ahí son ranitas. Venga va, la pregunta de siempre, ¿dónde estamos? En Benavís. Esto sí, porque lo acabo de decir, ¿no? ¡Sí! Hemos llegado al río, pero nos apetece un poquito más tomar el aire por aquí. Esta es hoy nuestra cena. Estamos en Benavís, en las angosturas del río Guadalmina, y bueno, ahora tenemos que ponernos la GoPro para que veáis esto bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!